Hola, hoy estamos en un nuevo video para este canal. Hoy reaccionaremos a Tegrepper. Reaccionaremos a su video más nuevo. Todos los crevitos son para él. Lamentablemente no puedo dejar el video en la descripción porque no sé. Y también le he pedido si puedo reaccionar a alguno de sus videos. Y si me ha dejado, por eso es un video. Sigamos. Oye, pusieron que eres un copión. Acabamos el cuento. Jaja, que cagado. Alguien llame la atención. ¿Eh? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Me destruye un estreamer ruso que seguramente lo conozcas por estos videos de gente, bailando con su cara o estos memes de él. Es uno de los estreamers rusos más polémicos de los últimos meses. Y en este video veremos las cosas más locas y oscuras que este sujeto fue capaz de hacer. Él empezó haciendo... Eso es cierto. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¡Eso es cierto! ¡Eso no es cierto! Donde las reglas eran muy diferentes a las restricciones que tenemos ahora, pero hay un problema. ¿Las chicas eran menores de edad? ¡Eso sí es malo! Un par de años después, en marzo del 2017, el productor musical que estás viendo en pantalla hizo un video donde exponía el tipo de contenido que hacía Melstroy, donde todos se enteraron del tipo de persona que era, hasta la policía. Mientras Melstroy estaba en clase, la policía raideó su casa y se llevó su lese para verificar que las... ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? La policía rusa actuando como policía latinoamericana. Y voy a comentar lo mismo que dijeron los chicos de donde estoy sacando la información. Presuntamente hubo un soborno de parte de la familia de Melstroy a la policía para que lo dejaran libre. ¿Dónde? No sé. Piénsenlo. Alguien con mucho dinero evadiendo la ley. ¿Dónde? Con razón. He visto esto antes. Hay que recordar que todo esto estaba pasando mientras él tenía 16 años, y según el propio Melstroy, debido a su edad, el juez lo dejó libre. Después de esto Melstroy cambió su contenido a algo más. ¿Cómo lo digo? ¡Locura! Empezó a hacer streamers de las típicas páginas de apuestas, ya sabes, las que te aparecen antes de un video, ¿no? ¿Qué? El punto es que consiguió un contrato con una de estas páginas, lo cual le dio mucho dinero, transformando su vida en una llena de alcohol, drogas, excesos, mujeres y miles de personas, viendo atentamente cada locura que hacía Melstroy, básicamente creó su propio meta, empezando a invitar a streamers pequeños, o gente que solo quería dinero, a cambio. Ya vuelvo a ir al baño un segundito. Ya volví. Los arruñados en público para el entretenimiento de miles de personas, y esto que comenzó con chicas borrachas, alcohol y casinos, se transformó en una ilusión, donde Melstroy se vería a sí mismo como un dios y perdiera completamente la cabeza. Con el tiempo se empezaba a notar que ya no le importaba nada, tratando a todo y todos como si estuviera... Eso sí es malo. Por debajo de él, transformando sus streamers en su estilo de vida, conforme su dinero aumentaba él se mudaría a Moscú, donde conocería a J.Beline, que es como un Melstroy de bajo presupuesto. Después de esto, todo va para mal para Melstroy, siendo consecuencia de su nula educación, adicción a las apuestas, y juntarse con gente que no le traería nada bueno. Terminó en un grupo de amigos, entre muchas comillas, donde solo lo querían por su dinero. Ya que en su pico de popularidad más alto, estaba generando un millón de dólares solo de los patrocinios de los casinos. Con ese dinero te compras toda Latinoamérica y te sobra para unos taquis y una coca, aunque él prefería gastárselos en casinos, departamentos de bujo, alcohol, drogas y pagándole a famosos para que aparezcan en sus streams. En un stream en el 2020, alquiló otra mansión, donde invitó a gente y streamers, pero aquí la importante es Yana, ella se la pasó coqueteando con Melstroy. Media hora después, Yana recibe una llamada de su novio, el cual evidentemente no quería que su novio estuviera allí. En ese momento Melstroy se burla de él, diciendo que eso le pasa por no tener el Paz Royal. Bueno, ya en serio, este es el patio delantero de la casa, donde vemos a dos chicos intentando entrar a la casa, pero tienen que pasar a la seguridad de Melstroy, que seguro son guardaespaldas muy bien entrenados y calificados para ese trabajo. Oh, ya pasaron. Vemos a Yana salir a hablar con su novio, y se nota que él también quiere entablar una conversación civilizada y pacífica con ella. ¡Pelea! ¡Pelea! Después de los momentos de la casa, Melstroy, con todo el dinero que tenía, desarrolló un ego muy grande, pero cuando uno de los artistas más grandes de Rusia le rechazara una invitación a su stream, su masivo ego, pero frágil, se le cayó, dándose cuenta que las personas que no necesitan su dinero, no le tienen ni el más mínimo respeto. Hasta un día, donde casi se le acaba la carrera, introducimos a la historia a esta ch... A los demás le da el... las mi... quiere... no le importa nada de su... La verdad, no sé cómo se escriba su nombre, pero es un personaje muy importante. La chica empieza a hablar de temas que son muy ZZZ para Melstroy. Melstroy aplicando la de tus gustos son ZZZ y los míos son God le dijo que se callara, porque seguro no sabía de lo que estaba hablando. Melstroy continuó enfatándose cada vez más diciéndole plana, porque la chica hablaba de temas que para Melstroy era como estudiar una carrera en ingeniería aeroespacial, aunque bueno, Melstroy no es muy listo que digamos. Después de eso sucedió una cosa que sí es bastante fuerte de ver. ¿Qué le hizo? Él le rompió la mandíbula y le ocasionó una lesión cerebral, aunque a Melstroy no le importó lo que le hizo, ni que ella lo demandara después por 72.000 rublos, que son unos 790 dólares más o menos. Además de ser condenado a seis meses de servicio comunitario, después bloqueó casi todas sus redes sociales como Youtube, Instagram y Telegram. ¿Parecía el fin para Melstroy? ¿Cómo se hace esta cosita que él tiene? Yo también quiero. Te grue, pero no puedo decir cómo hacer esto para que también están en mis vídeos. Y para que no lo encontraran se fue a Dubai, donde gastó 10.000 dólares en hoteles de lujo, lo de todos los días vaya, aunque siga pareciendo bastante rico, él solo generaba un pequeño porcentaje de lo que ganaba antes, aunque sigue siendo muchísimo dinero igual. Así siguió haciendo de las suyas, logrando que estreamers de la comunidad rusa se raparan la pelona por donaciones, pero no era suficiente para él, y como en los viejos tiempos, como si estuvieras en la zapatería del GTA, le donaban billones de rublos a chicas para que mostraran sus glándulas mamarias. Ay, por cierto. No, 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 no. ¿Recuerdan a la chica que le rompió la mandíbula? Pues volvió y le dio un beso a quien la golpeó. Debes tener muy poco amor propio como para hacer eso. Pero, ya regresé. Lo cual es ilegal, por lo cual, la policía irrumpió en su departamento para llevárselo al anexo, pero no contaban con que Melstroy estaba jugando el putísimo geogueser, se fue a Dubai, luego a Bali y ahora estaba en Turquía, en una ciudad llamada Antalya. Pero no todo era bueno para él. Melstroy estaba pasando por un mal momento en cuanto a la fama, que sabemos que es lo que más le importa a él, por lo que se le ocurrió la maravillosa idea de regalar 200 dólares a la persona que consiga un millón de visitas en un video de TikTok donde aparezca él, conforme a esto surgieron los míticos videos que puse al principio. Pero con el tiempo estos fueron perdiendo relevancia, aunque Melstroy ya tenía otro plan bajo la manga, publicó un mensaje en su Telegram, donde le decía a sus fans que si alguien lograba que un famoso como Drake o Logan Paul lo sigan en Instagram les daría una cantidad absurda de dinero, o sea unos 2 millones de dólares. Muchas personas empezaron a spamearles a estos famosos, pero además del spam, había personas que tenían contactos, personas que si podían lograr que tal famoso siguiera a Melstroy. Él es Anas, un jugador competitivo de Fortnite, quien anteriormente había logrado ganar. El estudio de Mr. Beast en Fortnite, Anas le mandó un mensaje a Mr. Beast pidiéndole que siga a Melstroy, Mr. Beast lo hace, le manda unos mensajes e incluso graba un video saludándolo. So, I was told to send you this video, say hi. I'm not sure why, but, um, hi. Así fue como Anas consiguió 1.6 millones de dólares. Después Speed lo siguió y se dio cuenta que Melstroy hablaba en serio. He just sent me fucking 300k! For a follow, man, holy shit, bro, this dude is fucking nuts, bro. Después en fe también le mandó un saludo. Hey, Melstroy, getting here, just wanna say hello to you, hope everything is okay. Hey, I'm not sure how to do you. Luego de Rick también le sigue después de que le mandara un millón de dólares e incluso le pregunta si puede ser moderador en su canal de Kik. Otra cosa que creo no haber mencionado es que sus seguidores también están locos y le consiguieron el saludo del presidente de Lituania. What? Sí, yo tampoco lo conozco. Melstroy lo vio en Estream, pero no era suficiente para él y no merecía 2 millones de dólares, dándole solo la misera cantidad de 100.000 dólares, ni para comprarse un chicle, pero algo mejor se venía. Él es Buster, un streamer que, oh sorpresa, es el novio de la exnovia de Melstroy, y como si de niño de 8 años se tratase, Melstroy se burlaba de él en sus streams, llegando a pedirle su dirección a sus mods. De todas formas era una broma, pero aún así es algo medio turbio, pero todo cambió cuando uno de los fans de Melstroy se tatuó a Buster haciéndole la chupa matraca 10.000 a Melstroy en el brazo. Melstroy al verlo se cagó de risa y le dio 3.400 dólares, lo que provocó que más gente se tatuara su nombre o cara, a lo que Melstroy no le puso ningún pero y le seguía pagando a la gente. Eso fue buena publicidad para Melstroy, pero él quería aún más. Recuerdan que les dije que uno de los artistas más grandes de Rusia le rechazó una invitación a sus estrellas hace unos años, pues Melstroy quería que él aparezca en uno de sus estrellas a la de Agüevo. Ellos tuvieron una conversación cuando Melstroy ya se estaba haciendo famoso y el 19 de marzo del 2023 recibió una llamada del artista ruso. Los dos estaban en stream, estaban teniendo una conversación tranquila hasta que Melstroy le ofrece 150.000 dólares para que aparezca en su stream y continúa con una oferta para hacer un stream por un millón de dólares. El stream terminó, pero no estaba claro si harían un stream juntos o no, hasta que, al recibir el millón de dólares pega una vuelta y se tepea a la mansión de Melstroy, donde lo recibió de una gran manera y no solo eso, rompieron el récord de espectadores en Rusia, con más de 736.000 personas viendo el directo. Cuidado Tegret, que Melstroy te quita la chanda. El caso es que, el artista ruso ese se puso a cantar en el stream, Melstroy le regaló 150.000 dólares extra, y por si pasaba hambre le dio dos relojes cubiertos de diamantes, y para terminar de forma épica, enseña los dos huevos y su pene en directo. Y eso fue todo, aunque creo que lo que más popular de Melstroy al momento del que estoy escribiendo este guión, son los edits con el torceis donde lo llaman Sigma, pero que triste no. Tiene que gastarse todo su dinero para ser relevante durante unas semanas, porque si no nadie le hace caso. Por cierto, quería agradecerles a todos los que apoyaron el video de niños usando YouTube Shorts, no creí que ese video llegara a 100 mil vistas. De verdad se los agradezco mucho, pronto haré una segunda parte, pero váyanse acostumbrando a que suba videos cada mes, porque me llevan mucho tiempo editarlos, y no es lo único que tengo que hacer en el día. Bueno, eso fue todo el video, hoy vimos... Gracias a TechGrepper por dejarme ver uno de estos videos y grabarlo. En serio, muchas gracias. Y este es el final.